Dice William Allen, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Pues a mí también, a mí también. Así que todos estos rollos del que si el metaverso, de que si la realidad aumentada, de que si tal, que creo que ya empiezan algunos a ser el presente y otros un futuro inmediato, me interesa y me interesa mucho. El entretenimiento me interesa mucho, Máxime, cuando nos están continuamente encerrando. Así que, bueno, pues creo que eso me interesa porque es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Excelente. Bitcoin ha hecho un movimiento bien. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver un patrón de Fibonacci que ha hecho, que ha generado y a ver hasta dónde nos lleva y a ver con qué narices coincide. Es muy curioso, pero para que veáis que las matemáticas, desde que se estudian en primero de GB, ahora primero de primaria o como se llame, valen para algo. Claro que sí. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita para no perderte todas las cosas chulas que podemos ir viendo. Información de primera mano. También te puedes hacer miembro del canal si quieres. Tienes un montón de ventajas, tienes un montón de cosas, incluido nuestro súper querido All in One. Por cierto, hay gente a la que se lo debo, o sea, que pedírmelo porque se me va la pinza. Entonces, si no os lo he enviado inmediatamente, según me lo habéis dicho, volveré a pedírmelo porque se me va mucho la pinza, pero mucho y más en estos días. Así que bueno, uy, esto es Enjin, esto no es Bitcoin, pero vamos a ver Bitcoin. Enjin también, por cierto, muy bien. Es que bueno, tenía ahí una cosilla pendiente con Enjin. Bitcoin. Ahora, vamos a verlo de aquí. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Además, vamos a ver un pequeño movimiento que hay aquí, que es casualidad, seguramente. Pero bueno, vamos a verlo. Muy bien, perfecto. La verdad es que ahora sí que ha roto la línea de tendencia. Seguimos al alza. Decía alguien, no, si es que si le quitas el logarítmico, la ha roto. Ya lo sé, pero es que si estoy analizando con logarítmico, no puedo quitarlo y ponerlo para cuando me conviene. Es igual que tampoco puedo que decir, cuando me conviene, utilizo las mechas y hago así y digo, ya la ha pasado, o cuando no me conviene, no las utilizo. ¿Vale? O las utilizo o no las utilizo. Y además, si no las utilizase, tendría que irme a los cuerpos, de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y bueno, pues ahí dirías, vale, la he pasado, pero claro, ¿por qué utilizas esta vela si no utilizas su cuerpo? Si utilizas su cuerpo, te tendrías que venir a hacer esto. Y ya no es tan bonito, claro, ya no te conviene tanto. Entonces, la cambias como quieres. No, las cosas o se hacen de una forma o se hacen de otra, pero hay que intentar, por lo menos intentarlo, hacerlas bien. Bueno, dicho esto, short squeezy, bueno, más o menos, un short squeezy debería haber sido un poquito más, a mi juicio. ¿Por qué? Porque debería de haber ido a liquidar la gente que está a 10x en futuros. Han estado muy cerca, creo que todavía puede seguir un poquito más, pero bueno, ya veremos a ver. El siguiente movimiento ya les pillará bastante jodidos. Se han saltado muchos stops de cortos, eso es muy bueno, se los han quitado de en medio. Pero vamos a ver cómo responde. En cuanto al movimiento, fijaros en una cosa del mínimo, el retroceso de este último, esta última caída que hubo, ¿vale? Estuvo esta, se remontó, tuvo este retroceso y a partir de ahí hemos empezado a subir. Pues en este retroceso justo nos pilla TP1, ¿dónde ha llegado? ¿Vale? Ha llegado a su objetivo. ¿Vale? Estamos hablando en diario y de este retroceso de diario. Vamos a ver ahora los que teníamos en 4 horas, que ya sabéis que, bueno, a mí me gusta mucho trabajar 4 horas. Porque es importante ver un patrón que se está generando. Es un patrón de Fibonacci que funciona, ¿vale? Mucha gente ya, bueno, ya lo conocéis. Entonces, desde este máximo que hizo hasta este mínimo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha venido a apoyarse a 0.38. ¿Qué pasa cuando se apoya a 0.38? ¿Qué es lo que podemos esperar? Es que esta subida que se ha generado aquí es la siguiente que se va a generar. ¿Vale? Pues vamos a echar aquí, bueno, vamos a quitar el logarítmico para que no nos deforme. El logarítmico deforma, por si no lo sabéis, ¿vale? Y de aquí a aquí, del mínimo al máximo, ¿vale? Pues nos vamos a venir y vamos a ponerlo desde ese mínimo al máximo que tiene que hacer. Coincide con la media de 200, coincide con el máximo anterior. ¿Qué significa eso? ¿Con qué coincide también más, además? Pues de este último retroceso que hizo, ¿vale? Si tomamos FIBO, vemos que el TP1 ya llegó y el TP2 estaría a puntito de llegar en esa zona justo con los máximos que hizo ahí. Así que más o menos todo empieza a coincidir. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería ideal ahora? Pues ahora sería bastante ideal, vamos a quitar esta, mira, vamos a, logarítmico, ahí va, quieto, parado, ¿qué hace esto? Se ha vuelto loco, o soy yo, seguro que soy yo, estoy más tonto que la una. ¿Qué le ha pasado a esto? Vamos a actualizar. Sí, abandono la página, venga, actualízame. Que se ha vuelto un poquito, un poquito chalado esto. Se le ha ido la pinza. Bueno, vamos a quitar el logarítmico, lo que decía, ¿vale? Pero estamos ahora en el diario, vamos a cuatro horas. Mirad, si yo mido de aquí a aquí, no pasa absolutamente nada, no se deforma, pero si yo lo pongo en logarítmico y empiezo a subirlo, ¿veis cómo se va haciendo cada vez más pequeñito? Esto cada vez mide menos, no puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver, que si empezamos a tirar hacia abajo va creciendo, fijaos qué tamaño tiene aquí ya, y si lo empezamos a subir arriba, ¿veis cómo se va haciendo chiquinino? No tiene nada que ver lo que mide aquí con lo que mide aquí. Por eso el logarítmico deforma la realidad de lo que está pasando. Bueno, es una explicación así muy rápida. Sin embargo, si le quitáis la escala logarítmica, pues bueno, no te hace esa deformación. Está bien para ver canales y, bueno, para ver ciertas cosas que respeta mejor. He dicho esto, esto es lo que yo he pintado antes. Vamos a quitarlo de aquí, porque esto no está bien. Y lo que está bien es esto, ¿vale? Venga, guardado, que ya se me iba ahí yendo la pinza. Bien, dicho esto, pues bien, el movimiento de Bitcoin es muy bueno. Ahora debería hacer aquí una banderita para ir a seguir e intentar cepillarse esa media de 200 que hemos visto, ¿vale? Esta que tenemos aquí, y si la ponemos en diario, tendríamos que ir a por esta, ¿veis? Este punto es una resistencia súper importante y pasar sobre todo este máximo. En el momento que eso se produzca. Bueno, si hoy cerramos por encima de estos cierres, sería ideal, sería ideal. Pero, ¿qué pasa? Claro, que hay que hacer banderitas, ¿vale? Pero antes de que empiezas a hacerla o el cierre, sería perfecto que lo hiciera por encima de esos. Nos empezaríamos a asegurar de que posiblemente no vamos a hacer una vuelta como pasó en el pasado, ¿vale? Y el cerrar por debajo no te asegura que ya estemos donde tenemos que estar. Pero es un movimiento, ahora sí, genial. Genial. Este es el movimiento importante que debíamos esperar y que estábamos esperando. ¿Pullback a la línea de tendencia? Puede ser, ¿vale? Además coincidiría perfectamente con esta zona que tenemos aquí. ¿Veis? ¿Vale? Esta zona de máximos aquí, con estos, con estos, pues todas esas 3, 1, 2 y 3 picadoras molines. Puede ser una zona en la que pueda venir a hacer pullback, en la que pueda venir a hacer un retroceso. O, o, como siga muy fuerte, y si sigue muy fuerte, ¿vale? Porque tened en cuenta que esto ha sido prácticamente todo el movimiento en condiciones una vela de 4 horas, nada más. Puede quedarse en esta zona de aquí con cualquier parte de estas mechas. ¿Vale? No sé si estáis dentro, si estáis fuera. Imagino que sí, que alguien estaría dentro con unas cantidades X, las que sean. Entonces, bueno, tened en cuenta que si queréis aumentar posiciones, que si queréis mejorarlas, si queréis lo que sea. ¿Vale? Pues una zona puede ser la zona de 50.236 hasta los 50.600. ¿Vale? Esta mecha de aquí. Y otra zona puede ser la zona aproximadamente de 49.675, donde puede venir. Tenemos una confluencia aquí, con la cual línea de tendencia y confluencia horizontal de soporte de toda esta zona, pues bueno, puede venir aquí perfectamente a apoyarse y luego seguir. Entonces, ya veremos, ¿vale? Si está, fijaros, el movimiento que hizo aquí, ¿vale? Si hace un movimiento de ese tipo, pues bueno, más o menos puede quedarse a medio camino, ya veremos. Ahora, si coincide también con que desde el máximo que ha hecho al mínimo se viene a 0.38, ¿vale? Me coincidiría más con la teoría de estos cierres de aquí, ¿vale? De 50.100, pues eso, 50.200 hasta 50.500, más o menos, toda esa zona, ¿vale? De soporte. Si sigue con la misma fuerza, que en teoría no tiene por qué no seguir con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque ha generado ese patrón de Fibonacci, que es cuando llega y se apoya en un 0.38, lo que va a hacer va a ser este mismo cuerpo que ha hecho aquí. Y eso es lo que ha hecho, ¿vale? Ha generado el mismo cuerpo. Ahora puede corregir, hacer lo que quiera y luego volver a tirar. ¿Que va a 0.38? Pues ya sabemos que puede hacer otro escalón exactamente igual. Lo normal es que ahora, ¿vale? Se fuese a 0.50. Es decir, desde el máximo al mínimo, ¿vale? Que se fuera al 0.50, que además nos coincide perfectamente con esta línea que acabamos de marcar, ¿vale? Que es la línea azul. De 0.38 a 0.50. ¿Por qué? Porque, bueno, si sigue fuerte irá al 0.38, pero lo normal es que, bueno, afloje un pelín, ¿vale? Entonces, coincide todo bastante, bastante bien. Ha sido un muy buen movimiento. Y, bueno, pues se refleja de esa manera. Los números no engañan. No engañan. Por eso a mí me encantan. Cuanto a la dominancia, pues bueno, pues ha recuperado un pelín de lo que teníamos por la mañana. Pero tampoco... ¡Eh! Tampoco ha recuperado demasiado con todo el pepinazo que ha metido. ¿Por qué? Porque está en la salco indesatada. Hasta Ethereum ha ganado dinero, fíjate. Hasta Ethereum. Vale, hasta Cardano yo creo que ha ganado dinero. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bien, el movimiento es bonito. Además, fijaros a Ethereum como esta línea de tendencia que había perdido. Le está haciendo resistencia, 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 resistencia. No conseguía pasar ni para atrás. Y ahí, plan, de momento, al menos de momento, le ha pasado. Quedan tres horas y media. Que la próxima cierre por encima de ella. Y ya pueda seguir su camino hacia el Tudemun o el Tudemun o el Tudemun, lo que sea. ¿Vale? En cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas. ¿Veis que Grayscale está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pues ahí está. ¿Vale? Apple ha ganado un 0,34. Bastante bien. Amazon también un 0,25. Yo sé que no es una barbaridad, pero es que para ser las acciones que son, está bien. Están tirando un poquito por tierra. Bueno, va, va, está también igual un poquito plana. Biontech y las están sufriendo un poquito. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Bueno, es un 2% tampoco es. Pero esta caída, a ver, evidentemente, ¿por qué es? Porque la... ¿Cómo llamarlo? La variación nueva del virus no es tan chungo. ¿Es súper contagioso? Sí. ¿Van a tirar de vacunas? Sí, entonces, en principio, van a vaciarle los bolsillos y luego van a volver. Oye, yo la sigo manteniendo sin problema porque esto va a largo plazo. Facebook se ha portado bastante bien. Un 1% más a sumar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Grey Scale, que es el campeón, el que hemos visto. Hood, evidentemente, Robin Hood también ha subido ahí otro pellizquito. Un 2,5%. Moderna, como decíamos, igual un 0,29. Ha sufrido un poquito menos que Biontech. NVIDIA 0,71. Pfizer, un 1,44. Como tenía pastillita azul, esto les da igual. PayPal, un 0,30. Igual, planitos, están todos bastante planitos. Tesla, campeón. Contra el dólar, un 5,73. Vamos a ponerlo en diario porque si no engaña un poquito la vela. Vale, para que veáis de verdad cómo se ha portado. Lleva tres días Tesla muy, muy, muy buenos. Contra el títer un poquito más. Zoom. Pues al ver que parece que de momento no nos encierran. Aunque tomarán ya medidas en enero. Después de que pasen las navidades, las fiestas y tal. Entonces ya veremos a ver qué pasa. Pero se van a disparar los contagios. Se van a disparar los hospitales. Y eso ya lo vimos el año pasado. Es decir, todo lo que pase el día 22, 23, 24, 25. Se refleja para el Nochevieja. En el Nochevieja yo no quiero saber cómo van a estar los sanitarios. Y yo no quiero saber cuántos sanitarios van a estar de baja. Y yo no quiero saber a cuánta gente van a poder atender. Cuidado. Me río, pero no me hace ni puta gracia. AMD 1,1,61. Y bueno, el oro. Pues ahí manteniéndose. Tenemos aquí. El oro va pasito a pasito. ¿Vale? Desde que hemos empezado a comprar. Pues ahí poquito, 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 poquito. Son a poquitos. Y esto es una cuestión de días, semanas, meses. Incluso años. Así que paciencia con el oro. Y a ir acumulando, que es lo que toca. Bien, en cuanto a las altcoins contra el señor... Dólar o Titer o el que sea. Una estable coin. Súper guay. Bueno, los Shorts siguen bajando. Que siguen bajando. Porque para eso son Shorts. Pues por abajo. A tomar por culo. Bit to Me. Los Preserge. 29. Que por cierto, los he cambiado. Hoy he cambiado mil Preserge. Lo he grabado en vídeo. ¿Vale? Para deciros cómo se cambian. Imagino que lo publicaré mañana. Para que tengáis algo fresquito para la noche buena. O a lo mejor lo publico el día... Mira, el día de Navidad lo voy a publicar. El día de Navidad. Para facilitaros la Navidad. Y que tengáis ahí... Ver cómo he hecho el pedido. Me los han enviado al exchange. ¿En qué exchange? He hecho el cambio a Titer. Y he visto... Os he enseñado lo que yo hago. Lo que no hago es enviarlo en Titer. Entonces, lo he cambiado luego en otra moneda. Que es la que utilizo para enviar a otro exchange. Y os enseño todo el proceso dentro del exchange. Para que en un futuro cambiéis los vuestros. ¿Vale? Está muy bien presets. En 29 céntimos. Yo lo he conseguido un poquito más arriba. En 29 algo. No he llegado a 30. Porque cuando me los han enviado digo... Mira, voy a grabar el vídeo para que la gente lo tenga. Y me da igual. Es un poco más abajo. Un poco más arriba. Si en marzo está más arriba. Cuando vuelva a vender otros mil. Pues ya se verá. ¿Vale? De momento. Ahí está. Y ya os digo. Pasado mañana os lo pondré. Para el día de Navidad. Que tengáis un día. Pues eso. Que podéis ver algo. Además un análisis. No os creéis que vais a salir de mí tan fácilmente. Pero bueno. Algo así pregrabado. Porque no creo que vaya a hacer dos vídeos. A lo mejor se me va a la vince y hago dos vídeos. No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque a mí me mola. A mí es que esto me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ocean HNT 1188. OVR. Que me gusta mucho el proyecto. OVR. Me voy a pillar. Quiero pillarme unas gafitas. ¿Vale? De realidad virtual. ¿Qué me recomendáis? ¿Vale? Yo sé que hay alguno por ahí que es bastante friki. ¿Qué me recomendáis? ¿Qué va bien? ¿Qué va bien? ¿Vale? Eso. Un consejo. A ver qué tal. ¿Qué hay por ahí? Y el finance. Pues bueno. A ver. ¿Qué queremos? Vamos a poner un diario. No está nada mal. Absolutamente nada mal. Muy bien. Cerrar la V perfectamente. La volatilidad bajando. También. Después de la subida de la volatilidad. Se pone estable. Bueno. Lo importante son los movimientos estables. ¿Vale? De la volatilidad. Lo malo son cuando la volatilidad cae fuerte o sube muy fuerte. Eso no es bueno. Sobre todo cuando sube de esta manera. Los largos subimos un poquito. Y bueno. Vamos a empezar por el reloj. Vamos a darle la vuelta. Aunque tengo ahí. He visto una que tenía en petición. Que es VLX. Velas. Ahora la veremos. Coti 21%. La veíamos esta mañana. Que está fantástica. ICP. ICP. De repente. Además. Fijaros. Es curioso. Porque el pedazo de volumen que ha ido creciendo. Desde aquí. Hasta el día de hoy. Que empieza a romper. Todavía. A ver. Yo a mí si me hubiera dicho ahora. ¿Entrarías en ICP? Yo te diría. No. No. El punto era de entrada. ¿Vale? Hace tres días o cuatro. ¿Vale? Pero. Yo esperaría. Yo esperaría. ¿Por qué? Porque me interesa la línea de tendencia principal que lleva. A ver. Vamos a ponerla desde aquí. Me interesa. Esa línea me interesa bastante. ¿Vale? Por un lado. Pero ahora. La que tiene desde aquí. En caída aquí. ¿Vale? Que sería. Más o menos. Esta. ¿Vale? Esta línea de tendencia. Sí me interesa. Que cogerla cuando se produzcan cruces y demás. Pero mientras tanto. Me andaría con cautela. Es posible que cierre aquí una V. Bueno. Una V. Una más bien una U. O que haga una tacita. Ya veremos. Pero. Entrada ahora mismo es riesgo. ¿Vale? Las cosas como son. A. B. Sigue con su recuperación tremenda. Tremenda. Igual. La cerrar la misma V. Yo creo que. Como Jair Finance. Luego hará. Pues. Algo muy parecido. Si aquí. Hice este hombrito. Cabeza. Hombrito. No. Esto sería un pedazo de melón. No sería una cabeza. Así que no me vale. Pero. Pero sí que. Sí que pienso que se vendrá a cerrar. Por lo menos hasta aquí arriba. Este punto de aquí. A los 2.65. Todavía le queda recorrido. Al menos. Como poco. ¿Vale? En teoría tiene que venir hasta aquí. Hasta los 3.43. Aproximadamente. ¿Vale? Rose Patapum. Muy bien. Sigue intentando ir a por el TP1 global. Lo va a conseguir. Yo no me cabe la menor duda. Porque todavía queda mucha chicha. Y si el mercado sigue así. Lo conseguirá. San. Hombre. Enhorabuena. Porque hoy a los pacientes le ha llegado un premio. ¿Vale? En forma de 17%. Creo que va a seguir. ¿Vale? Porque creo que el mercado va a seguir siendo favorable en los próximos días. Gala Games. Sigue igual. Tres cuartas de lo mismo. O sea. Si veis San y Gala. Es prácticamente la misma figura a la que han hecho en estos días. Y prácticamente el mismo salto que han pegado hoy. Phantom. Otro 15% hoy. Lleva tres días. Inconmensurable. Tremendo. Se encuentra con la media de 100. Si mañana consigue pasar por encima de la 100 y la de 50. Aunque sea hacer un cierre muy cercano. En la zona de 205. No va a evitar el cruce. ¿Vale? Para los bots. Pero sí que puede evitar catástrofes mayones. Así que bueno. Muy bien. Atlas también muy bien. Haciendo lo propio. Sushi. Bah. Sushi. Ya sabéis que es una de las que a mí me gustan. Cuatro días que lleva fantásticos. Ya va a hacer un cruce aquí. ¿Veis que ya? Ahora es cuando se va a empezar a producir. Y después de toda esta caída. Que ha sido una caída. Muy correctiva. Ahora empieza a subir. Va a ir poco a poco. Y ya empezamos aquí un cruce. Viene nuestra línea de medias también. Hacer cruce. Bien. Primer cruce importante. Porque el siguiente cruce importante. Tenemos la EMA 20. Con la media de 50 ciclos. Compound. Compound ha metido. A mí me ha venido muy bien. Porque he cogido un pellizquito en compound. Ha estado bastante bien. Así que oye. Fantástico. VLX. Velas. Velas que me la han pedido igual. Pues bueno. Es que hay que decir. Problema que hasta. No tenemos. No tenemos chicha. No tenemos chicha con velas. Entonces. Creo que teníamos. VLX contra el Titer. Aquí. Vale. Que lleva un poquito más de tiempo. Vale. En Bittrex. Esto sí. De momento. El suelo que ha hecho. En toda esta zona de apoyo que hay aquí. Ves. Estos máximos que hizo. Pues aquí es donde todo ese suelo. A partir de ahí ha empezado a crecer. ¿Qué tiene que hacer? Pasar. Y además pasar la mañana. Vale. La media. La EMA de 20. La EMA de 20. Y la de 100. Pasarla hasta la línea nitro. Vale. Hasta los 0.27.9. Más o menos. Vale. A partir de ahí. Si eso lo consigue. El siguiente objetivo es la media de 50. Vale. Tenemos esta zona de soporte. Importante. Los cuerpos cerraron aquí. Con lo cual justo coincide también con esta zona de confluencias. Tiene una zona un poquito chunga. Pero si mañana el mercado está fuerte. Lo que necesita es volumen. Vale. Necesita volumen. Porque no tiene. O sea. Yo no sé qué pasa aquí. No sé si estas mediciones son correctas. O son más correctas las que hemos visto aquí arriba. VLX. Este VLX con un 13%. Pero es que claro. Esto es Qcoin. Entonces. Esto es un cachondeo. Vale. Esto. Entonces. Velas. Si a mí me presentan un proyecto así de este tipo. Que aquí está en Qcoin de esta manera. Que en el otro lado está de la otra. Con un 1% de beneficio. Esto es un jodido cachondeo. Vale. Entonces bueno. No sé cuál es bueno. Porque dice 0,24 ha subido casi un 14%. Y aquí abajo. Vale. Nos dice. Pues eso. Que contra el USDT. Pues 0,23. Y que ha subido un 1%. ¿Cuál es el bueno? No lo sé. Como no lo sé. Pues al final. Estas cosas que llevan a error. Son las que. Hace que los inversores se piden. Se hagan corriendo. ¿Vale? Porque yo lo que quiero es algo decente. Algunas condiciones. Que tanto un exchange como el otro. Me dé una medición correcta. Y no sé. No sé. Qué ha pasado en Qcoin. Para que suba tanto. O qué ha pasado en Bitres. Para que no suba tanto. Como en Qcoin. Eso es lo importante. Al final es una media. Pero bueno. Si. A ver que. Que haya un 0,5. De un exchange a otro. Bueno. Un 1%. Vale. Pero que haya. Un 12%. Pues no es normal. Un 13. Bra. VRA. Muy bien. Porque justo. La zona que teníamos de Golden Pocket. Es esta zona de soporte. Se ha quedado en la parte de arriba. Ni siquiera ha visto la parte inferior. Y sigue rebotando. Lo mismo. En el mismo caso. En más 20. Tiene que cerrar. Cerrar más o menos en esta zona. Para mañana atacar la línea de nitro. Y si la línea de triro le manda para abajo. Pues mala suerte. Pero si no. Empezará a subirlo. Lo que pasa que aquí tiene un pequeño cruce de la medio muerte. Que es la de 50 con la de 100. Y bueno. A ver que. A ver como pasa a CTSI. Muy muy bien. Bosson Protocolo también. Engincoin. 12%. Crypto.com. Arranque. Algo muy similar. A lo que hemos visto con Sandy y compañía. Mina. Pues está minado. Se ha venido casi a zona de mínimos. Y bueno. Paciencia. Paciencia. Pero en el momento que rompa esta línea. Vale. De estos apoyos. Puede meter un pepinazo. Es importante. Porque es la zona en la que está. Si la rompe. Se va a venir por lo menos aquí. Es un 30%. O sea. Que está bastante bien. Los que estéis ahí. Pues bueno. Es que TLM. KV. El KLV. También KLV. La vimos el otro día. Y se está marcando un 10% fantástico. La línea de tendencia. La línea de tendencia. En el momento que. Ya empiezan a venir los primeros cruces. En el momento que rompa la línea de tendencia. Con estos cruces. Se produzcan. O quizás en el pullback. O quizás empezando a llegar a la media de 200. Puede ser una buena entrada. Porque ya sabéis que la ruptura de esta línea de tendencia. En un porcentaje altísimo. Va a llegar a la parte superior. Y eso. Por estados. Tenemos un porcentaje aquí. Que es un 51%. Otro porcentaje aquí. Es un 73%. Otro porcentaje aquí. Que es un 188. Y si llega arriba del todo. Dios mediante. Estamos hablando de un 290%. O sea que. Tela Marirena con KLV. Basic Attention Token. Muy bien. Cumpliendo un poquito la estrategia que llevamos con él. Y bueno. Pues ya nos queda poco para llegar a STP1. ¿Cuánto llevamos? Por cierto. Ni lo he medido. Más o menos. Vamos a ver. Más o menos. ¿Qué llevamos? Un 14,5%. El que quiera salirse que se salga. No hay por qué estar ahí hasta que lo diga el señor. Que no. Pero bueno. Si con esa señal ya habéis pagado el Canal Bip. Pues enhorabuena y bienvenido sea. Que es de lo que se trata. Cardano. 10%. ¿Hace cuánto tiempo que no habíamos algo así? En Cardano. Increíble. Qué cabrón. Después de habernos jodido vivos aquí. Va. Y ahora hace un 10% un día. Pero bueno. A esta zona le va a ser una resistencia. Vale. Porque ya lo fue en su día. Toque, toque, toque. Vale. Aquí se apoyó. Aquí volvió a ser resistencia. Aquí intentó aguantarla. La ha perdido. Con lo cual. Ahora vamos a ver qué tal. Qué tal funciona. La opaje tiene fuerza más que de su hora para poder pasarla. Y venirse hasta la media de 200. En la cual se puede encontrar una confluencia muy importante con esta otra zona. Pero bueno. Vamos a ir observándolo y a verlo. Alice THR también. Otro 9.99. 10% desde la zona de compra. Para arriba. Está en el mercado de maravilla. 8, 8, 9. Madre mía. Jesús. Vamos a ver lo que habéis pedido. Lo que habéis pedido por un lado. Vamos a ponerlo en orden. Me habéis pedido por un lado. Polis. Mucha gente me decía con este token. Pero algo había pasado con este. Porque se había metido una castañita ahí. Se estaba metiendo ahí. Eso importante. Y a pesar del día que lleva solamente un 5%. Claro. Ha perdido los mínimos de esta zona. Vamos a quitarle el logarítmico. Para que no nos engañe tanto. Es como lo deforma el logarítmico. Entonces. Bueno. El perder esta zona quizá consiga. Si la consigue recuperar. ¿Vale? El siguiente objetivo va a ser irse a la zona de resistencia. Pero. La tiene que recuperar. Si no. Puede seguir sangrando. A pesar de. No sé. Yo creo que era un token secundario. Si no me equivoco. Me lo ponéis en comentarios. Porque no lo tengo muy claro. Y bueno. Ahora mismo. Yo. Si me dices. ¿Tú entrarías? No. No. ¿Por qué? Pues porque acaba de perder una zona de resistencia. Y el mercado está muy bien. Sí. Pero no sé qué narices están haciendo con el token. Para que tenga esta bajada. Siendo un token secundario. Y para que haya perdido estos mínimos. Si se te viene aquí. ¿Qué haces? A 0.25. Desde los 5 y pico que está ahora. No lo sé. Es que claro. En 4 horas. ¿Qué nos dice 4 horas? Pues eso. Que el canal lo perdió. Pero que esto es una salida de mercado. Entonces. La zona importante que son estos soportes de 4 horas los tiene perdidos. O sea. Lo recupera muy rápido o se va a ir a tomar por saco. Va a seguir haciendo mierda de estas. Pum. 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 Incluso cataplomb. Pero bueno. En 4 horas está en una sobreventa. Lleva tiempo. Vale. Pero dice. Está en sobreventa. Pero es que me entré en sobreventa aquí. Y ya ha seguido haciendo esto. Pam. 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 Y en más horas se ha acelerado. A pesar de cómo está el mercado. Fijaros que a pesar de cómo está el mercado. Entonces bueno. Yo no confiaría demasiado. Al menos por el momento. Mientras. No vuelva al canal que tiene que volver. Una vez que lo recupere. Pues bueno. Ver en qué punto está. De qué fuerza. Para irse a esta zona de resistencia. Pero vamos. Nada más. Luego. Fiaros en todo caso. De los. De los. Fundamentales que tenga. Nada más. Para. Danie. Que nos pide BNB. Contra el. Bitcoin. Y contra el dólar. Pues bueno. Vamos a ver. Primero contra el dólar. Como está. Está muy bien. Las cosas como son. Tenemos aquí este TP. Vale. Que tiene que irse a la parte inferior. Y volverá a los 607. Con lo cual. No estamos hablando de un 10% más. Todavía. O sea que tiene chicha. Para dar. Tomar y regalar. La estructura en la que está. Es totalmente alcista. Objetivo. Vamos a marcar objetivo. Vamos a quitar este TP. Vale. Porque es antiguo. Entonces. Es que. Fijaros. De este último retroceso que hizo. Vale. De ahí. Fijamos. STP. El profit. Vale. Y este TP2 que lo tenemos aquí arriba. Ahora vamos a. Ver. De este retroceso que hizo aquí. Que es el principal de todo este movimiento. Vamos a medirlo. De tal forma que nos diga. Ahora. Qué objetivo podemos tener. Bueno. Vamos a medirlo aquí. Porque este es otro movimiento distinto. Vale. Vamos a medirlo de aquí. Aquí. Entonces. Hay un TP1. Que nos está marcando. Joder. Este va encima una de la otra. Aquí. Vale. Vamos a ponerlo. Y vamos a decirle. Que esto es un TP1. Pero. Local. Vale. Local. Local. Porque no es del movimiento principal. Que es este. ¿Vale? Que ahora les explico dónde está el de este movimiento. Es del último retroceso importante que ha tenido. Posteriormente. Tiene el del TP2. De este movimiento. Y. Aquí está el TP1 global. ¿Vale? Que sería el de este retroceso. ¿Vale? Si medimos ese retroceso. ¿Vale? ¿Veis que? Nos está dando justo esa zona. Bien. De momento. Al TP1. De este. Ya llegó. Que era toda esta zona. Tendría que llegar al 2. Que es este de aquí arriba. Pero por el camino. Se tiene que encontrar con el 1. Del movimiento. Pequeño que tenemos aquí. Y bueno. Pues. Objetivo. 700 y pico pavos. Básicamente. ¿Vale? Ah. Que locura. 700 y pico. Bueno. Pues si ya estuvo en 690. ¿Por qué no va a llegar a 730? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y más. Siendo. Siendo BNB. En caso de que el mercado siga acompañando. ¿Vale? Y que todo esto no sea. Una trampa de todos. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Todo esto. No vamos a irnos más allá. En cuanto a BNB. Contra Bitcoin. ¿Vale? Bueno. Tiene STP. Que tenía. También del movimiento. Vamos a verlo. Vamos a verlo en diario. Porque si no es una locura. Aquí vamos a quitar el Oling One. Que si no. Esto parece un árbol de Navidad. ¿Vale? Toda esta zona de consolidación. Que ha hecho. ¿Vale? Eh. Puede ser. Puede ser. Que nos sirva. Para. Eh. Generar. Ir a por un TP2. O. O. Que todavía. Que ahora necesitemos un retracement. Un retroceso. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de resistencia. Que de momento. No hemos pasado. ¿Vale? Vamos a ver. Lo he ampliado aquí. Este punto. No se ha pasado. Vamos a ajustarlo inclusive. A ver. Ahí. Aquí. Vamos a ponerle. Un disparo. ¿Ves? Toque. Toque. Y aquí. No hemos llegado. Eh. Y además este es fiable. Porque es Binance Coin. En Binance. O sea que. Puede tener un efecto de doble techo. Y venirse aquí abajo. Sí. ¿Vale? De momento. Primer. Primera parada. Seguramente será esta zona. Que tengo aquí marcada en verde. Es una zona. No sé en qué punto. Exactamente. Pero aproximadamente ahí. Debería de caer. Las altcoins contra el Bitcoin. Bitcoin ahora subiendo. Pueden sufrir un poquito. BNB es una de las principales. Que no es que sea una competencia. Pero tienen ahí esa lucha. En cuanto a dominancia. Entonces si. Bitcoin sube de esta manera. Pues cualquier par contra Bitcoin. Pues es normal que. Que caiga. A no ser que ese par. Se dispare por la razón que sea. Que bueno. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Que ahora veremos. Entonces de momento. Yo la esperaría. En. Zonas más abajo. Zonas más abajo. Bueno. En cuanto a objetivo al alza. Tiene que volver a esta zona de TP1. A 0.012. 0.123. Erick nos pide. Heck. Imagino que contra el títer. Decidme. Cuando me lo pongáis. Ponerme contra qué moneda. Porque si no. No la tengo aquí. Vamos a ver. 250 millones. Pugis up. Esto que analices es. Heck contra Dai. Heck contra. Establecoin. Heck. Pues no sé si es esta. O qué narices es. Pero es que esto. Claro. Estas cosas. Que analizamos. Que ha subido y que ha bajado. Ya está. O sea. Que se ha metido la castaña. Evidentemente. Cuando suelen venirse a estos mínimos. Vale. Suelen. Suelen hacer un rebote fuerte. Pero es que no tiene vida. Si es esta. Mal asunto. Vale. Te dirías. ¿Tú entrarías? Pues yo te diría. No. ¿Por qué? Porque a pesar de estar. Pegándose el ostión del siglo. Vale. Mira. Como está subiendo en cuatro horas. Aquí está. No sé. Es una cosa un poco extraña. Aquí no ha llegado a una parte baja tampoco. No sé qué proyecto es esto. Tendrías que verlo más. Lo quito de aquí. Tendrías que verlo más. Por fundamentales. Por las noticias que tenga el valor. Bien. Pues dicho esto. Vamos a terminar con Bitcoin. Que hay que descansar. Bueno. La vela no está mal. La vela de cuatro horas que está haciendo. Intenta irse mar para abajo. Ahora se recupera. Hay que siga subiendo. Y el remar. Como os he dicho esta mañana. Y remar. Joder. Remar. A ver que tireme arriba. A ver si rompemos los 52. Y nos vamos. Hombre. No sé si tú de Moon. Pero por lo menos tú de la siguiente resistencia. Vale. En la zona de 58. Que esa sí que es importante de verdad. Vale. Esto empieza a sacarnos un poquito de la mierda. Rompimos el canal. Ahora rompemos esta línea de tendencia. Pero. Y tenemos que pasar los 52. Vale. Pero la zona importante de verdad. Es esta que tengo aquí marcada. Y bueno. Pero bueno. Está bien. Porque el primer objetivo. Fijaros cómo vamos en nuestro mundillo semanal. Vale. Una vela que abraza a la otra. Esto es bueno o no. Buenísimo. Además estamos a jueves. Con lo cual te queda viernes, sábado y domingo. Si hay buenas intenciones mañana. Cuidado. Porque. Fijaros que este cierre. Este cierre es súper importante. Pero ojo. Vale. Yo sabéis que siempre pongo los puntos sobre las y es. Y a veces no gusta lo que yo tengo que decir. Y lo que tengo que decir es que aquí hay un hombrito. Aquí hay una cabecita. Y se puede generar un hombrito. Vale. Lo digo para que aunque nos vayamos to the moon. Estar con cuidado. Que todas las noticias sean to the moon. Tú de donde quieran. Pero andaros con un ojito. Vale. Por si acaso. Hablo en semanal. En diario. Evidentemente. Eso es bastante más brutal visto. O sea. Te lo tenemos clarísimo. Porque en semanal. El hombro queda errado. Pero en diario. Con esta caída. Que esta caída más fulminó bastante gente. Pues un hombro. Una cabeza. Pan. Que está aquí. No está oculto. Porque está en forma de mecha. Vale. Y que aquí genere otro hombro. Cuidado. Porque esto nos manda aquí abajo otra vez. Vale. No quiere decir. Yo no estoy diciendo que se vaya a producir. Pero es algo que hace tiempo que ya dije. Tenéis por ahí el vídeo. Que pone cripto susto. Os lo voy a poner por aquí. Por si a alguien le interesa. Todas esas teorías locas muy reales. Teorías locas muy reales. Que pueden pasar. Y eso se puede producir. Así que bueno. Un ojito con las cosas. Vale. Simplemente lo digo para que tengáis precaución. Para que no venga. Y todo vamos. Que ya nos vamos a dar el mundo. Y cuando todo el mundo se piensa que nos vamos tú del mundo. Pues ahora resulta que nos vamos tú del gel. Vale. Entonces. Yo no soy. Sabéis que sabéis que yo soy. Toro. Pero. Con cabeza. Sabiendo donde estamos. Y teniendo una buena gestión del riesgo. Porque como ya le hemos cagado en el pasado. No cagarla en el presente. Y en el futuro. Que es lo que tenemos que vivir. El resto de nuestra vida. Bien. Buena vela de cuatro horas. Vale. Y volvemos a lo que es Bitcoin. Está haciendo una banderita. En principio. De toros. Vamos a ver. Cómo la sigue gestionando. Claro. Está. Tiene un desgaste importante en una hora. Entonces. Tiene que ir recuperando ese desgaste. En cuatro horas. Bueno. No ha llegado todavía a la zona de sobrecompra. Entonces. Bueno. Tenemos aquí una línea de tendencia. Que podía recurrir a ella. O. Veis que tuvo esta falsa salida por aquí. Y como dijimos. Una falsa salida por aquí. Pues bueno. Bien. Ha compensado de la una como la otra. Suele hacerlo. Vale. Esto se suele producir. No solamente aquí. Sino en canales. Vale. Muchas veces en un canal. Veis que sale un poquito por arriba. Pues luego. Lo propio. En la siguiente caída. Lo sale por debajo. Y es muy curioso. Entonces. Bueno. Aquí cualquier apoyo. En esta zona de RSI. En zona de 59.72. En conjunción. Con la línea de tendencia. Esta que llevamos aquí. Pues sería bastante sano. Para meter otro pepinazo. Y comernos ya esta zona. De los 52.53. Que hay que romper. Que es la zona importante. Si nos quedamos aquí. Madre mía. Que Dios nos pille confesados. Vale. O si no podemos romper esta zona. Igual. Madre mía. Que Dios nos pille confesados. Vale. Porque ya lo tenemos. Bastante. Bastante visto. Y. Y no nos gustaría que se cumpliese. Este. Cacharrín. Bien. Dicho esto. Señoras. Señores. Descansar. Que tengáis buenas noches. Y. Mañana ver como el mercado se despierta. Que el SP500. No nos quiera dar sustos. Y que el resto de mercados. Estén trabajando. Como todos deseamos. Que de momento el SP500. No es que se haya ido. Muy arriba. Pero. Ha conseguido. Sacar. O rascar. Otro medio punto. Le quedan 55 minutos para el cierre. Y este sí que es importante. ¿Por qué? Porque está. El cierre más alto de su historia. En el momento que cierre. En 55 minutos. Es el cierre más alto de su historia. A partir de ahí. Mañana podría batir. Récords otra vez. Y ayudarnos a que Bitcoin siga. Flying. Que te flying. Y nos lleve. Pues donde nos tiene que llevar. Que es lo más importante. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.